Música Amigos de ustedes y nosotros, felices y contentos, Santiago Rodríguez, que es un pueblo nuestro, y Coxano también, una empresa de nosotros, están de patronales en este pueblo, y desde Santiago llegamos hasta aquí. Y Nicanor, tú que eres de la parte administrativa, si se quiere, si se quiere, no real, de Coxano. Buenas noches, y preséntanos los demás compañeros, miembros del Consejo que distinguen este diálogo desde aquí, desde el Parque de Santiago Rodríguez. Buenas noches a ustedes y nosotros, gracias por venir, tú siempre eres bienvenido aquí a nuestra patria, chica. Este pueblo es de ustedes y nosotros. Así es, así es. Felicitándote nuevamente porque obtuviste el premio Soberano, ¿por cuánta vez? Cuarta vez ya. Cuarta vez. Pero tú tienes algún, ¿qué es lo que pasa que todos los años, a qué se debe eso? Lo que pasa es que nosotros somos como Coxano, aliados a tu pueblo, seguimos aliados al pueblo, no somos tontos. Yo lo sé, sabíamos que eso era seguro. Mira, aquí me acompaña el presidente del Consejo de Administración, recientemente designado, Bioris Esteves, Carlos Marino Almonte, que es nuestro tesorero del Consejo de Administración. El hombre de los cuatro, Marino. Ya con dos años. Y aquí para allá, Marino, y yo somos hermanos. Es nuestro consecutivo, dos años consecutivos, y el profesor Reynaldo Esteves, que fue nuestro presidente hasta hace una semana, y ahora es nuestro vicepresidente. Estoy bien acompañado por nuestro Consejo de Administración. Santiago Rodríguez, de Patronales, Coxano, tiene una noche especial hoy con Miriam Cruz, pero mantiene un apoyo total durante todas las actividades a las patronales de este pueblo. Hablemos de eso. Así es, el apoyo es total, porque esta es una fiesta del pueblo, y Coxano se debe al pueblo. 41 años que tenemos nosotros, gracias a los consellando éxitos, es con el apoyo de ese pueblo que tanto nos quiere, y nosotros tanto lo queremos, y lo que hacemos es devolverle algo de tanto que ellos nos han dado a nosotros. Usted, como nuevo presidente de la empresa, ¿se siente bien y contento esta noche? Feliz y contento. Imagínese, Fabián, nosotros aquí en Santiago Rodríguez, pues, tenemos que ser el ejemplo de nuestra sociedad, y por ende, 41 años aliados al éxito, pues, es un éxito de este pueblo, y muchas comunidades que nos han ido dando apoyo en el pasar de los tiempos. Y qué bueno que ustedes, a través de nuestras cámaras, de ustedes y nosotros, De Canal 29. Por supuesto, Canal 29, pues, esa hermandad existente de Santiago con Santiago Rodríguez, pues, es una forma de estrechar las manos, los brazos, y por eso, nosotros en Santiago tenemos dos sucursales, seguimos invitando a toda nuestra gente, lo que son de allá y lo que son de acá, pues, seguir confiando en ese éxito que ha cosechado Cozzano a través de esos 41 años. Y como tesorero, al fin, aquí no hace falta cuarto en Cozzano, tengo entendido que no, todo está bien a nivel de finanzas. Muy bien, excelente, realmente ahora en la última, el pasado fin de semana, se terminó de celebrar nuestra asamblea número 40, y ahí se pudo reflejar lo que es el buen desempeño de Cozzano y que los esfuerzos que han hecho todos nuestros socios por la existencia de Cozzano han valido la pena. Es decir, realmente el eslogan de Cozzano, Aliado a tu Éxito, es un eslogan de verdad porque hemos presentado indicadores excelentes y yo creo que tendremos que ser reconocidos por todas las demás instituciones cooperativistas del sistema cooperativo nacional a Cozzano. Realmente nosotros, como miembros del Consejo, debemos sentirnos orgullosos y de verdad estar representando a Cozzano porque es un privilegio. Yo siempre he dicho que todos los días más quiero a Cozzano porque me doy cuenta que es una institución que verdaderamente está llamada a empujar aún más lo que es el desarrollo de nuestra provincia y de la región. La experiencia no se improvisa. Todos estos años ligados al pueblo y a Cozzano hacen de un nombre de mucho bien. Usted se siente muy bien perteneciendo a este grupo de Cozzano y tanto que ha aportado a estos pueblos. Siempre estamos bien. Nosotros en Cozzano estamos aliados al éxito y aliados al Canal 29, aliados al país, aliados al progreso. Nosotros vamos para adelante siempre. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por permitirme este momentito compartirlo con el teleauditorio de ustedes y nosotros y de Teleuniverso. Gracias por habernos invitado a las patronales. No solo hoy, yo vendré algunas noches a acompañarlo aquí porque tenemos que seguir aliados al éxito del pueblo, ¿no? Así es. Gracias por venir y un saludo a tu audiencia porque es mucha y una audiencia muy buena también. Gracias a ustedes. Buenas noches. Sigan con ustedes y nosotros. Definitivamente la mejor forma de decir buen provecho y que vivan las patronales de Santiago Rodríguez con el apoyo de Cozzano, aliada a tu éxito. Mi hijo Jordi está en la cámara desde aquí, de este pueblo bellísimo, pueblo de ustedes y nosotros, Santiago Rodríguez. Continuamos. ¡Gracias!